Muchas veces desesperas por mil prisas que no están justificadas Y te llenas de ansiedades que conducen a un estado sin mañana Solo piensa, reorganiza tu rutina y notarás como tú cambias Y comienza a repetir estas palabras y que broten de tu alma Tengo vida, tengo suerte y tengo todo, si es que así me lo propongo Hay un lapso de una espera y al final de esa espera todo llega Todo llega, si lo esperas con paciencia todo llega Si trabajas y te esfuerzas, si lo tienes con demencia Solo agita tu conciencia y te entregas Todo llega, si no anhelas bien adentro todo llega Si te va en aumento, todo está en tu pensamiento Solo aguarda ese momento a su tiempo Tengo vida, tengo suerte y tengo todo, si es que así me lo propongo Hay un lapso de una espera y al final de esa espera todo llega Todo llega, si lo esperas con paciencia todo llega Todo llega, si trabajas y te esfuerzas, si lo quieres con demencia Solo agita tu conciencia y te entregas Todo llega, si lo anhelas bien adentro todo llega Todo llega, si tu culpa era un aumento Todo está en tu pensamiento Solo aguarda ese momento a su tiempo Todo llega Todo llega Todo llega